Tira por la vida aterrante bohemio, de esto y Buenos Aires, San Claudio, Sustido de males, bandeados de aprevios, evocos desde este lejano país. Contempla la nieve que cae blandamente, desde mi ventana que da árboles paz, la luz es rojita, un tono muriente, parece en pupilas de extraño mirar. Música Lejano Buenos Aires, que lindo también está, y abajo para el extraño, que me viste talpado, aquí en el pico mar, con dulce sentimental, yo siento que recuerdo me clava en su uña. Como habrá caminado tu calle corriente, su hija chamerada tu mismo a lavar, a mí me ha contado que estará floreciente, y un juego de calle se da en diagonal, no sabe las ganas que tengo de verte, aquí estoy vanado sin planta y sin fe, quizá de una noche me encane la muerte, y chao Buenos Aires no te vuelva a ver. Música 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 Lejano Buenos Aires, que lindo que arde está, ya van para diez años, tú me viste talpado, aquí en este bomba, con dulce sentimental, yo siento que recuerdo me clava en su uña. Música Música